Misericordiosos con todos. Invoquemos la intersección de la Virgen que tuvo en sus brazos la misericordia de Dios hecha hombre. En esta hora todos juntos recemos el ángelus. Ángelus Domini, nuncí a Ave María y concepid estritus. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, mater de, corabonobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ece ancila Domini, fiat mi secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, mater de, corabonobis peccatoribus, benedictus Christi. Oremos. Gracia en tu, anque sumus, Domine, mentibus nostris infunde, utciangelo nunciante, Cristi, fili tui, incarnaciónen coniovimus, per pasiónem meios et crucem, a resurrecciónis glóriam perducamur, pere undem Christum, Dominum notum. Amen. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicuterat in principio, et nunc et sene, et in secula, seculorum. Amen. Profiteribus defuntis, requiem eternam, dona ei Domine. Et dus perperva luce, atrevis. Reciescant in pace. Amen. Sit nomen Domini, benedictum. Ex op nunc etus, quei seculum. Aiutorum nostrum, in nomine Domine. Qui feci, celum et terra. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Espíritu Santo. Amen. 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 Aplausos. 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 Les mando un cordial saludo a todos los peregrinos. Gracias de vuestro recibimiento y de vuestras oraciones. Rueguen por mí, se los pido. Renuevo mi abrazo a los fieles de Roma y lo extiendo a todos ustedes que vienen de varias partes de Italia y del mundo, como también a los que están unidos a nosotros por medio de los medios de comunicación. Elegí el nombre del Patrono de Italia, San Francisco de Asís, y esto refuerza mi unión espiritual con esta tierra, donde, con esta tierra, donde, como ustedes saben, se encuentran los orígenes de mi familia. Pero Jesús se llamó. Nos ha llamado a ser parte de una nueva familia de su iglesia. En esta iglesia de Dios, caminando juntos por el camino del Evangelio. Que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y no se olviden esto. El Señor jamás se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Buen domingo y buen almuerzo. Gracias.